Uno de los programas también insignias de esta administración, de un gobierno humanista, es el programa de Médico a tu Puerta. Médico a tu Puerta fue formado a raíz del andar de regidores, de gestores, el mío propio de los recorridos por los distintos rincones de Nuevo Laredo y que es lo que nos encontrábamos a mucho adulto mayor en estado de abandono ante la necesidad de atención médica, pero también obviamente de alimentación, de cuestiones de la vivienda, propia de la vivienda, en cosas, en condiciones realmente muy desfavorables. Y Médico a tu Puerta fue diseñado para estar visitando en un inicio a adultos mayores que no tienen las condiciones y no tienen la capacidad para hacerse llegar de alimento y pues muchísimo menos para hacerse llegar de medicamento y de atención médica. Hoy tenemos una cobertura, un poco más de 600 pacientes los que se están visitando.